Gracias a todos, hola Ian. Bueno, supongo que el mejor interno del vestiario se valorará un punto este ante Orratti y se consigue ganar a favor a esa famosa media inglesa que fascinamos todos. Bueno, yo creo que el punto el otro día pues fue bueno, quizá si había que decantarse por algún lado creo que la ocasión más importante fue nuestra, que el portero hizo una buena parada ya a Willy y como tú bien dices, pues hay que hacer ese punto, pues bueno, ganando en casa al Zamora, sacando los tres puntos y siguiendo estando arriba y enganchados ahí. Sí, más preguntas. Sí, es que más dinero de marca. Sí, hola Ian, ya han pasado unos cuantos partidos desde el inicio de la temporada, ahora que ya has vuelto a casa efectivamente, el tiempo es bien y ya te ves una dinámica de nuevo, o mejor dicho, por primera vez con la camiseta del Depo, ¿ha habido algo que no te esperaras, algo que pensabas que iba a ser distinto o todo es un poco como lo tenías en la cabeza cuando empezaba la pretemporada en julio? Bueno, quizá me sorprendió muy gratamente lo que es jugar en Riazor y con toda la afición, la verdad que estar en el campo ahí abajo no es lo mismo que estar en la grada y cuando estás ahí abajo ves el apoyo del público pues es espectacular. Digo Riazor, por no decir, por ejemplo, el partido del otro día en Santander, también fue increíble, toda la gente que se desplazó, que fue espectacular, el partido de Salamanca, quiero decir, siempre estamos apoyados por la afición donde vayamos y ya te digo, lo que más me sorprendió para bien, porque es para bien, es eso, vivirlo desde el campo todo lo que es el ambiente que se puede vivir de nuestra afición y sobre todo de Riazor. Sí, ¿más preguntas? Sí, Filipe Torrenti, cadena conmigo. ¿Qué tal? Buenos días, llevamos ya nueve jornadas, estamos ya muy cerca de cumplir el primer cuarto de competición, a lo mejor hacer un primer balance, un primer análisis, no sé cuál es el tuyo de estas primeras nueve jornadas, más o menos ya, es casi casi cuarto de competición ya. Bueno, el balance, ¿grupal o personal? Pepe. A ver, grupal está claro que nos gustaría tener, pues, es bueno el inicio, nos gustaría tener más puntos porque hubo partidos como el de Real Unión, que merecimos sacar los tres puntos, que el de Salamanca por el tropiezo al final del partido, pues, esos dos puntos que perdimos, pues, si llegamos a tener tres o cuatro puntos más, no, no pasaría nada y estaríamos hablando de estar primeros ahora mismo y es lo que nos gustaría ver. A todos, creo que no es malo el inicio de temporada, bueno, los cuatro primeros partidos fue espectacular, luego después tuvimos un pequeño bache de tres jornadas que no conseguimos ganar y conseguimos ganar al Sanse otra vez en casa y el otro día un empate en campo, pues, yo creo que es muy difícil, que poca gente va a conseguir puntuar o ganar ahí. En lo personal, pues, ¿qué puedo decir? Nueve partidos, seis partidos, dejar la portería cero, pues, para mí son muy buenos números, está claro que no es solo mi trabajo para nada, sino ese trabajo de todo el equipo y que está haciendo un trabajo defensivo espectacular. Y luego después creo que los números están siendo buenos del equipo, creo que el otro día fue el único partido que no conseguimos meter gol y al final, pues, bueno, creo que tenemos que seguir en esta línea, ir, como siempre digo en todos sitios, ir a por los tres puntos, sea el campo que sea, y pensando ya en el Zamora para conseguir los tres puntos y seguir enganchados ahí arriba. Pedro, a ver, no podía decir nada. Hola, buenos días. ¿Ves en ese balance que estabas ahora haciendo, ves una evolución del equipo? ¿Ves que el equipo cada vez hace más cosas, se siente más seguro, os conocéis mejor los compañeros y al entrenador mutuamente? A ver, yo creo que cada partido es distinto. ¿No puedes hacer un balance de si nos conocemos más? Yo creo que sí, bueno, contestándote rápidamente, sí, creo que nos conocemos más, porque al final llevamos más tiempo juntos, pero creo que cada partido es distinto. El otro día dominamos más los tiempos de juego contra el Racing de Santander, contra el Sanse fue un partido más, digamos, no plácido, pero sí que dominamos en todo momento el juego. Sí que hubo otros partidos, pues, quizá que no conseguimos dominar eso y creo que al final estamos asentando unas bases para poder dominar los partidos en casi todos los 90 minutos. Es muy difícil dominar el partido en todos los minutos porque al final el equipo contrario siempre tiene que exponer algo más, pero creo que estamos por el buen camino. ¿A ver, Encantado? ¿Qué debería ser? Hola, Ia, muy buenas. Al ir un poco, bueno, pues, de esa lectura positiva que hacéis, si tuvieses que ver la crítica, es decir, este es el aspecto que ahora necesitamos mejorar más. ¿Tú dónde lo ves? ¿Cuál crees que es el aspecto que al equipo le haría falta para poner la nota máxima? Bueno, a ver, yo, mi opinión personal es que de los tres partidos que no conseguimos ganar, creo que el único que no merecimos ganar fue el de unionistas. Es mi opinión porque quizá nos pusimos por delante en el marcador y luego después ellos le dieron la vuelta a marcador y tuvieron más ocasiones incluso para irse más. Y luego la segunda parte quizá no conseguimos hacer nuestro juego o meterles en peligro. Pero luego después creo que lo de Logroñés, la primera parte si nos vamos 2 o 3-0 no pasaría nada y por un despiste nuestro, que creo que eso lo estamos corrigiendo desde los últimos minutos, no conseguimos ganar. Y luego contra Real Unión creo que fue un accidente porque no es normal que acabes tirando 25-30 tiros y que se acaben llevando el partido tirándote dos goles. Para un portero eso duele porque que te tiren dos veces y te metan dos goles es fastidiado, pero ese es el balance negativo de que en esos tres partidos que no conseguimos ganar, pues el único pero que le pondría fue la segunda parte de unionistas o quizá los goles recibidos en aspectos que son corregibles. Sí, hay un tema de impacto en las últimas horas en el grupo, en la categoría, en esa convocatoria de folga por parte del cuerpo técnico del plantel de Extremadura por los continuos impagos. ¿Eso podría afectar también el partido de Depor, porque parece ser que esa folga para las tres vendidas el fin de semana después de haberse ante Vadajoz? ¿Qué opinantes os respeto sobre esta folga de Extremadura y os que puede afectar a competición o partido de Depor? Bueno, yo te voy a regatear ahí, Javi. Yo pienso en Zamora solo. Ahora mismo pienso en el sábado. Es una cosa que al final sí que se lee por Twitter o por lo que sale ahí, que le mando todo el apoyo a la plantilla de Extremadura porque a mí me tocó vivirlo, por ejemplo, en Murcia en esos primeros meses que estuve sin cobrar. Es una situación muy complicada. Ojalá se arregle, pero ya te digo que nos pilla un poco lejos para saber toda la realidad. Tengo algunos excompañeros que estuvieron conmigo jugando y solo puedo mandarles ánimos para que se intente arreglar todo eso. Y poco más te puedo decir sobre el tema porque no estoy enterado al 100% de lo que está pasando. ¿Pero Vitorres, me queda la ropa ahí? Ian, dentro de las cosas que estás viviendo esta temporada, el otro día ha sido las circunstancias, porque fue la primera vez que Alex estaba de suplente, que lo hiciste el brazalete, hiciste el sorteo, bueno, toda la mala fernalía que se hace antes de los partidos con los capitanes. No sé si esa foto la vas a guardar con especial cariño por aquello de que fue la primera vez que eres capitán desde el inicio, no sé qué sentiste, no sé si fue algo especial o fue como un partido más. No, a ver, fue la primera vez que era capi del Depor y para mí es un orgullo. Bueno, esa foto está un poco fastidiada por el cámara de Futers, que se metía en el medio y Susi no la consiguió sacar bien, me acuerdo perfectamente además, pero nada, es una anécdota, pero para mí fue un orgullo poder ser capi del Depor, circunstancialmente, porque ya siempre lo digo, el capi es Alex sin ninguna duda, según entró en el campo lo primero que hice es darle el brazalete porque hay unos valores aquí que hay que respetar, o eso es cómo me educaron a mí lo que pienso yo y nada, cuando no esté él y si estoy yo en el campo, pues con mucho orgullo llevaré ese brazalete. Oscar Martín, ¿no? Sí, a mí yo quería preguntarte por tus dos compañeros de portería, ¿no? Por tanto, por Pablo Veda como también por Alberto, ¿no? ¿Cómo los estás viendo a pesar de que no están teniendo minutos y cómo estáis trabajando diariamente? Bueno, Pablo al final está trabajando muy bien, se ha recuperado de la lesión y ya está recuperado completamente y aprieta muchísimo, Alberto sí que está teniendo minutos, aunque sea en el filial, y lo está haciendo súper bien, estamos viendo que creo que en un partido solo le consiguieron meter gol, entonces no puedo decir nada malo de ninguno de los dos porque sería mentir, están trabajando muy muy bien, son muy ambiciosos, muy jóvenes, me recuerdan a mí cuando era joven que no bajan los brazos y para mí eso es espectacular, entonces al final pues yo tengo más años que ellos y veo cómo trabajan ellos y no puedo despistarme en ningún momento porque no quiero que me coman la tostada en ningún partido, siempre les digo que ellos tienen que trabajar el máximo para poder jugar y yo el máximo para seguir jugando. ¿Alguna vez más? ¿Listo? Gracias Ian, gracias a todos. Hasta luego.